Tener un perro como mascota es una experiencia maravillosa y más que nuestra mascota se convierten en familia y amigos incondicionales, con el tiempo nuestros amigos peludos se envejecen. Se considera un perro de edad avanzada aquel que tiene más de 7 años de edad. Un propietario de perro de edad avanzada debe tener en cuenta varios cuidados fundamentales para mejorar su calidad de vida. La dieta es fundamental para mantener a nuestra mascota en óptimas condiciones. En el mercado se encuentran disponibles diversos concentrados para perros mayores que se acomodan a la disminución de su metabolismo en esta edad. Así garantizamos que nuestra mascota se encuentre en su peso ideal. Los perros de edad avanzada también necesitan ejercicio diario, pero deben evitar movimientos bruscos como saltos entre otros, para evitar lesiones en sus articulaciones, columnas, rodillas y codos. Los perros de edad avanzada deben visitar como mínimo dos veces al año al médico veterinario. Este les hará chequeos y controles necesarios para garantizar que la salud de tu mascota se encuentre en óptimas condiciones. En el mercado se encuentran diversos suplementos para mascotas multivitamínicos, con o sin calcio, que en esta edad nos ayudarán a mantener sus articulaciones en buen estado y a minorar su desgaste. Aunque nuestras mascotas ya están mayores, no debemos descuidar su vacunación y desparasitación, ya que son esenciales para que estos mantengan una excelente calidad de vida. En esta edad, nuestra mascota necesita mucho amor y cariño, y aunque ya no se ve igual que antes, debemos recordar siempre que ellos nos aman y nunca nos abandonarían sin importar las condiciones. Por esto debemos ser recíprocos con ellos y darles una excelente calidad de vida hasta el final de sus días. Si les gustó este video, recuerden suscribirse a este canal, donde cada semana subiremos más videos interesantes sobre la tenencia del cuidado de mascotas. Hasta una próxima ocasión.